Que vienes tu nuevo amor Que venga hoy por el cielo y amor Si me hizo que placer felicidad Tal vez alguien más te va a dar A la flor, a la flor, a la flor Me diste a ti Si me hizo que placer Que venga hoy por el cielo y amor Que venga hoy por el cielo y amor A la flor, a la flor A la flor, a la flor A la flor, a la flor Si quieras cómo duele perderte tu amor Cuántos te llevas, tu amor No sé si vuelvan, volverás más Quintos te llevas, tu amor Con la flor, con la tu amor Me diste cruz y maridito Me darte, no sé perder Me diste cruz y maridito 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 Me diste cruz y maridito